Tiene la palabra el diputado Federico Angelini. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que mucha tristeza siento hoy por lo que se va a avalar desde esta Cámara. Desde hace tiempo, al inicio de esta cuarentena, nuestro interbloque ha presentado distintos proyectos de moratoria, en donde en esos distintos proyectos se buscaba alivianar la presión que estaban teniendo las empresas, pymes, monotributistas, autónomos, y así darle auxilio al sector productivo, a los que generan valor, a los que invierten, a los que arriesgan, a los que generan empleo en la Argentina. Una moratoria para sacarle el pie de encima por parte del Estado y ayudarlos a que salgan adelante ante esta difícil situación. Proyecto que además busca premiar a los contribuyentes, a los buenos contribuyentes que con un enorme esfuerzo pudieron cumplir con sus obligaciones y que además con otro proyecto que fue iniciativa de una diputada de mi provincia también, Jimena García, de Gisela Escaglia, en la modificación de la ley de quiebras también para alivianar los procesos entre privados. Pero bueno, esta sorpresa inicial que nos dio en términos positivos de que el Gobierno Nacional avale y acompañe esta moratoria, lamentablemente después nos dimos cuenta que atrás de ese acompañamiento inicial está la idea de avalar la impunidad a una empresa como Oil Combustibles, avalar la impunidad a Cristóbal López, que de esta manera lo que está haciendo el kirchnerismo, el Gobierno Nacional, lo que está haciendo es no solamente generarle un perjuicio enorme a las arcas del Estado, no solamente le está condonando una deuda enorme a Oil Combustibles a través de esta ley que como ya se ha instalado en la sociedad, es la ley Cristóbal, sino que también lo está exibiendo de la responsabilidad penal, lo está salvando de ir a la cárcel. Esto es lo que está pasando con este artículo número 11, que realmente es un artículo que le garantiza la libertad a López, es un artículo que le garantiza la impunidad a Cristóbal López, y por eso desde Juntos por el Cambio vamos a votar en contra a este artículo porque sienta un precedente muy malo para nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.